...semanera del conjunto de los hombres, ¡ahí le va! ¡ahí le va! Esa morrita, anda volada, porque ranchero, le llevo serenata Le digo quiero todo contigo, le di un besito y se fueron a cotorrear Esa chiquilla, esta bonita, esta bonita, seguro va a besarla El carro, luego la nota, un buen cigarro y nos vamos a maltratar Y como dice compadre, toda la raza compadre Y como dice compadre, toda la raza compadre Aportar un arón para los amores, pues este será mi afán En una troca, pa' dar la vuelta, bien besedito, para salir a bailar Ya me despido, mucho paloma, ni los que tengo, imperdoso aroma Ya nos veremos, el año que trae, ni los que tengo, mucho más en el corral Regresador 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 Esa chiquilla, anda volvita, y el sojujita, seguro va a besarla Nos vamos a mazatlán Esta chiquilla, esta bonita, esta bonita Seguro va a besarla Un buen cigarrón, un buen cigarrón Y nos vamos a mazatlán A ver, a ver dónde están las chicas gritonas Las chicas gritonas, a ver, un grito Se llama Morenita, yo te estoy queriendo tanto Para todas las chicas que no trajeron su novio Un saludo para Oscar Ríos Un saludo para Oscar Ríos Eras para mí el cariño más bonito que la vida conocí Después tu corazón te arregló con un sol Cuando el día le diera brillo me hiciste Tuve que partir y hacerla resistir a caminar con mi dolor Mira que el amor no me deja Yo continuo antes No di mis labios para no llorar Morenita, yo te estoy Mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia te siente mal Morenita, cuando a llorar está contigo Porque en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo lo que sucedió El destino de tus brazos me arrastró Eres para mí el cariño más bonito que la vida conocí Pues tu corazón te arregló con un sol El día le diera brillo me hiciste Tuve que partir y apenas resistir a caminar con mi dolor En aquel amor no me dejó En aquel amor no me dejaron continuar Mordí mis labios para no llorar Morenita, yo te estoy Como dice En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia te siente mal Morenita, cuando a llorar está contigo Porque en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrastró Para Ángela con cariño Para que se llena Y es que te brato Familia Vázquez Notoya Este hermoso si no se te quita Esa carita y hermosa sonrita Es porque tu corazón ya me pertenece Y que por un día ya pueda verte Y que puedo hacer, mara por tenerte Y que ese es todo lo que me va a morar No puedo hacer, mejor me resonaba Tu poco más lo que buscaba Tu cara es tan dulce y no lo esperaba En el amor al vecino lo imaginaba Y parece, no sé Es que amor es para siempre Lo siento porque No puedo sacar de mi mente Esa sonrisa que pone loco al verte Y estamos ayudándote Y estamos ayudándote Esa carita y hermosa sonrita Es porque tu corazón ya me pertenece Y que por un día ya pueda verte Y que puedo hacer, mara por tenerte Y que ese es todo lo que me va a morar No puedo hacer, mejor me resonaba Tu poco más es lo que buscaba Tu cara es dulce y no lo esperaba Y por el vecino lo imaginaba Y parece, no sé Este amor es para siempre Lo siento porque No puedo sacar de mi mente Esa sonrisa que pone loco al verte El pollo Y ahí nos deja y ahora Y ahora y ahora y ahora y ahora Y ahora Los que le dan noticias las piezas de los dueños de Fabián García Para los caras ¡Vamos, el sol de un barrio! ¡Soy el señor de Guadalajara, ¡saludos! ¡Ahorita nos estamos acostando con ahí al sol de dos! ¡Vamos, el cifro! ¡Arriba la quinceañera! ¡Arriba la quinceañera! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Arriba la quinceañera!